Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden crear un juego de Roblox en su celular, así que pues vamos por ello. Bien, nosotros ya tenemos la aplicación de Roblox, pero por lo general en la aplicación del móvil no podemos crear juegos de Roblox, así que lo que tenemos que hacer es usar el navegador. Para eso, bueno, pueden usar cualquiera. En este caso yo voy a usar Google Chrome. Vamos a darle clic y vamos a entrar a la página de roblox.com. Ok, nos va a aparecer esto y nos va a decir que si queremos continuar en la aplicación o continuar en el navegador. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es darle clic en continuar en el navegador. Ok, en este caso pues voy a iniciar sesión, etc. Lo que ustedes van a hacer es irse a crear. Vamos a esperar a que cargue. Una vez ya estemos aquí, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de vista. Para eso vamos a irnos a los tres puntitos de la parte superior y después vamos a irnos a vista ordenador. Vamos a darle clic. Vamos a esperar a que cargue. Y bien, ya una vez estemos aquí, lo que vamos a hacer es irnos a experiencias. Le vamos a dar en ver todo. Y ya nos va a abrir esto. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic al juego que estamos creando. En este caso va a ser este. Y bueno, aquí vamos a empezar a poder modificarlo. Como aquí pueden ver, ya dicen editar estudio, etc. Entonces lo que van a hacer ustedes es darle clic para empezar a editar su juego de roblox. De esta manera lo pueden hacer a través del celular, pero recuerden que tienen que usar lo que sería el navegador, ya que en la aplicación no se puede. Pero de esta forma vamos a poder editarlo sin ningún problema. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.